de los esfuerzos que venimos adelantando desde IDRC para pensar la compra pública como un gran motor transformador de nuestras economías. Los gobiernos cuentan con una poderosa herramienta de influencia en la economía y en el funcionamiento de los mercados, que es la compra pública. Y en América Latina es fundamental entender que la compra de los gobiernos representa entre un 15 y un 20% del Producto Bruto Interno de los países. O sea, es enorme el potencial de transformación que tiene. Entonces, no solo importa qué compramos, tenemos que pensar a cómo compramos y a quién le compramos. Y un poco aquella idea de que lo mejor era comprar más barato, tenemos que dejarla atrás, porque además, ¿qué quiere decir más barato? Y tenemos que empezar a pensar de distintas formas, ¿qué quiere decir valor por dinero? Para, de verdad, avanzar en esta transformación económica que nuestros países requieren con urgencia. O sea, es evidente, el COVID no hace más que mostrarnos y dejar al descarado, digamos, las grandes desigualdades en nuestra sociedad y la crisis climática. Entonces, de verdad, tenemos que trabajar mucho más de cerca entre el sector público y el sector privado para la transformación del mercado. Desde el 2011 venimos trabajando con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA para avanzar en esta agenda de compras públicas sostenibles. Y hemos trabajado con socios que están hoy presentes en este panel, como es el IISD, el International Institute for Sustainable Development, y tenemos a Marina Ruete, con Sistema B, un gran articulador de este concepto de Economías de Triple Impacto. Hemos trabajado también muy de cerca en esta idea, con colegas del BID también, que nos están acompañando en este proceso, y hemos lanzado un nuevo proyecto que justamente lo que busca es poner la compra pública de Triple Impacto como gran oportunidad de transformación de nuestros mercados. Me gustaría entonces ahora pasarle la palabra a Elena Fonseca, quien es Secretaria Técnica de la Red de Compras Públicas de la OEA, que va a compartir con nosotros un video, porque no puede estar en persona, virtualmente con nosotros en esta sala. Entonces, Sofía, te pido por favor compartir el video de Elena con nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Agradezco a todos los panelistas que pongan su micrófono en silencio. Les comentaba que la dinámica entonces es invitarlos a compartir preguntas con los panelistas haciendo uso tanto de la función de levantar mano o escribiendo sus preguntas en el chat. Y luego volveremos al panel con Marisa Ziboldi, también experta en compras públicas sostenibles, con Claudio Loyola, que también nos va a hablar de compras públicas de triple impacto y la relación con los proveedores, para luego nuevamente darles la palabra a ustedes para iniciar un diálogo con preguntas y respuestas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Franco para su presentación. Muchas gracias a todos y esperamos que esta mañana sea muy útil y rica para todos. Gracias, Franco. La palabra es tuya. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Procordo, a Viviana por la organización, a Carolina, a los panelistas por compartir este espacio. Lo que vamos a tratar de observar hoy es la compra pública como mecanismo de desarrollo de un sector económico que pasa a cumplir objetivos estatales y objetivos de desarrollo sostenible comunes. También estoy teniendo... Vamos a poner la presentación. Antes de empezar en concreto con lo que es el concepto de compra pública sostenible, corresponde hacer un pequeño análisis de cómo la compra pública ha ido evolucionando con sus objetivos. Entonces podemos observar que en su primera etapa la compra pública tenía como un objetivo abastecer de bienes, servicios y producto al Estado con un mecanismo de control y de cumplimiento bastante básico. El acceso de las empresas a la contratación era limitado. Empiezan a introducirse conceptos de uso eficiente del dinero, uso eficiente del presupuesto. Empiezan a marcarse partidas presupuestarias. Empiezan a incorporarse el precio como criterio principal de una contratación, buscando y creyendo que era lo más eficiente. Como evolución, empiezan a surgir organismos externos como internos en los organismos que estaban específicamente destinados a procurar una transparencia dentro del proceso. Surge la etapa de la rendición de cuentas. Vemos como tribunales de cuentas de la provincia sirven como veedores del proceso administrativo y también como organismo interno, como puede ser el de fiscalización, empiezan a tomar mayor partida. Después se incluye un concepto anglosajón que se llama valor por dinero, que trata de ver al bien o al producto de una forma distinta del precio, sino considerando el ciclo de vida del producto. Uno de los ejemplos más claros que a mí me gusta dar es el del aire acondicionado, que fue una de las primeras compras con estos criterios, donde se adquiría un producto más caro, pero que a través de un análisis de su ciclo de vida, notaban que era rentable, era más económico, comprar uno con ciertas características más caro y ahorrar energía con el transcurso del tiempo, que comprar uno más barato. Bueno, ya este concepto de valor por dinero se le empieza a incorporar la posibilidad de cumplir el objetivo estratégico de gobernanza a través de la compra pública, poder participar de forma activa en el crecimiento de un sector económico. Yo acá en el cuadro siguiente les dejo los conceptos, que esta presentación después se los vamos a compartir, de la visión tradicional de una contratación basada en el precio más barato, como le veníamos diciendo, donde la gente de contrataciones solamente cumplía tareas administrativas, y un concepto nuevo de valor por dinero dentro del procedimiento administrativo, a través de un análisis no solo del producto bien, sino de la contratación, tratando de fomentar un ciclo de vida más valorable, una mayor rentabilidad, una compra más eficiente. Y vemos también que al mismo tiempo es necesaria una capacitación mayor del funcionario público, porque este análisis que se hace diferente al precio, es necesario tener conceptos claros, a dónde se apuntan, certificaciones que te garanticen esos estándares. Entonces vemos que el concepto de valor por dinero toma relevancia a la contratación pública y es donde llegamos al concepto actual de la compra pública sostenible. ¿Qué es la compra pública sostenible? Es el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades, perdón, de bienes y servicios, de forma que fomentan este concepto de valor por dinero, con el análisis del ciclo de vida del producto, pero a la misma vez que generan beneficio tanto para la organización, para la sociedad y como para la economía, con el objetivo de cumplir objetivos estratégicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado no solo se va a identificar con la compra de un servicio, un bien sostenible, sino que a la vez va a tratar de ser fomentador de un criterio de desarrollo sostenible que ayude al sector privado a darle escalabilidad y le dé sentido mismo a la metodología de compra pública, porque si fuera una metodología que se frena en lo teórico, perdería sentido. También comentarles una perspectiva que tenemos con la RIC, con el IDRC, con el BIDES, considerar que la compra pública sostenible no es una rama independiente, individual de la contratación, sino que es algo que engloba todo el proceso. Todas las contrataciones pueden ser susceptibles de modificarse e incluir criterios ambientales y sociales, no solo en la ejecución del contrato, sino anteriormente en el procedimiento administrativo. Podemos analizar cómo el Estado puede desprenderse de ciertas compras, como por ejemplo el práctico de un solo uso a través de normativa, y cómo puede ejecutar cláusulas contractales exigiendo la sostenibilidad de los proveedores. Entonces, para ir cerrando esta pequeña introducción, ¿cuál es la importancia de la compra pública? En principio, que es obligatoria para los Estados, porque no solo se promueve una adquisición de bienes sostenibles, sino que se le da trazabilidad normativa a distintas leyes. Estas leyes son la de fomento de PYME, fomento de un sector económico de triple impacto, un fomento de equidad de género dentro de las economías. Entonces, la metodología de compra pública sostenible le da trazabilidad normativa al sistema de compras. Y por otro lado, entender también que el Estado, a través de la compra, realiza sus acciones de un modo superador, ya que no solo se dedica a regular acciones de terceros, sino que participa activamente con su propio dinero, con su propio capital para que las industrias tradicionales se transformen. ¿Por qué digo que la compra pública es obligatoria? En principio, por la trazabilidad normativa, que ahora vamos a observar en las siguientes slides, y por el cumplimiento de los ODS. Hay algo que entre todos tenemos que tener claro que la adhesión a los ODS implica ciertas obligaciones, y ciertas obligaciones están dentro de los sistemas de contratación. Vemos como en Argentina, como en otras constituciones, se declaran los derechos de un ambiente sano, la equidad de la justicia social, no solo cuidando el ambiente de ahora, sino para las generaciones futuras. También vemos como distintas leyes generan trazabilidad y cumplimiento a la compra, porque sería una falta de coherencia si el Estado le exige al sector privado el cumplimiento de ciertas leyes, pero él a través de la compra no lo cumple. Entonces vemos que se empieza a lograr una mayor trazabilidad en la legislación ambiental, legislación laboral, social, económica. Vemos como los agentes de contrataciones le dan entidad a sectores vulnerables de la sociedad, como puede ser el caso del sello mujer. Después Marisa le puede comentar. Y también le da cumplimiento a tratados internacionales de derechos humanos y ambientales. Acá quería explicarle que todo este sistema normativo, este conjunto de normas, es aplicable a cualquier régimen de contratación en Argentina, ya sea a una entidad nacional, a una entidad provincial o a una municipalidad. Y esto es lo bueno de esta metodología, que no hace falta un decantamiento normativo para su cumplimiento, sino que cada régimen de contrataciones lo puede llevar a cabo si la necesidad de estar trabajando con otras dependencias, con otros organismos que no hacen a la entidad misma de contratación. Solamente aplicando preceptos normativos establecidos en constituciones nacionales, tratados internacionales, ley ambiental y ley social. Pero a la misma vez vemos que existe un compromiso a tratados internacionales, en este caso el más importante que tenemos, y como norte, está el objetivo de desarrollo sostenible, que lleva implícito dentro de los 17 objetivos de desarrollo que el sistema económico actual no sirve. O sea, realmente plantea un direccionamiento de las economías, plantea no solo un direccionamiento de la economía, sino un trabajo mejor entre los actores, un trabajo mejor entre el sector público, con el privado, con sectores sin fines de lucro. Y acá es donde surge la importancia, o donde nosotros vemos la importancia de la compra pública. Que la compra pública cumple de manera directa tres objetivos de desarrollo sostenible. El principal, el objetivo de desarrollo número 12, que habla específicamente de las decisiones sostenibles, los fines, establece metas. El objetivo de desarrollo sostenible 16, que habla sobre datos abiertos, sobre transparencia, sobre el tribunal de cuentas. Algo sumamente importante para lo que es la transparencia de las instituciones de hoy en día. Y lo de ese 17, que habla de estas alianzas entre los sectores que están apuntando hacia el desarrollo sostenible en común. Tienen una idea y una bandera en común, siendo ya sea de agentes del Estado o de entidades privadas. Acá les comparto un poco, y esta también se la dejo por una cuestión de tiempo, la entidad que se le otorga la compra pública en los ODS. Se le marca una meta particular y además, como les dije, de forma directa influye en el 12, en el 16 y en el 17, pero de forma indirecta también influyen en otros, como por ejemplo cuestiones de ahorro energético, cuestiones de concesión. O sea, la compra pública de forma directa o indirecta influye en el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, como mecanismo y como herramienta tiene un gran poder de transformación. Bueno, acá vamos a analizar un sector público que tiene incorporado un nuevo concepto de compra pública, donde se están capacitando a los agentes, donde se está buscando una mayor eficacia en la incorporación de un mercado económico de triple impacto. Y analizamos lo que viene pasando en el sector privado. Vemos que las empresas tradicionales empiezan a sufrir transformaciones, empiezan no solo a tener en cuenta la rentabilidad en el ámbito de la empresa, sino también que empiezan a darle importancia al impacto social y al impacto ambiental que genera su matriz productiva. Vemos que este tipo de sector económico se empieza a ver representado por el cuarto sector. El cuarto sector es lo que se le llama la diferencia entre el primer sector, que es el sector público, el segundo sector es el sector privado, el tercer sector destinado a las ONGs sin fin de lucro y el cuarto sector que tiene, como ya le dije con anterioridad, tiene en cuenta la rentabilidad de la empresa, pero a la vez el impacto social y el impacto ambiental y un impacto ambiental positivo. También un pequeño cuadro para ver las diferencias entre los modelos de desarrollo actuales y anteriores con los nuevos modelos de desarrollo, cómo se protege el medio ambiente, cómo se busca la equidad social, realmente tienen al tener de norte esos objetivos de desarrollo sostenible, van transformando su matriz productiva. Un paragrama, acá le quería compartir información sobre un informe que la Secretaría General de Iberoamérica publicó hace poco, para que vean la realidad de estas empresas y cómo van afectando el Producto Interno Bruto de cada país. Realmente este tipo de empresas, con este tipo de característica económica, representan el 6% del Producto Interno Bruto de los siete países más importantes de Iberoamérica, en el caso de Argentina es el 4%, podemos hablar de 170.000 empresas trabajando con propósito, donde se emplean a más de 10 millones de personas. O sea, la economía de triple impacto ha dejado de ser algo propositivo para ser una realidad. Entonces, los gobiernos son más conscientes de esa necesidad de que a la vez que existe una metodología en el sector público que apunta al desarrollo sostenible, hay un sector privado que está trabajando, que hay que darle identidad, que hay que incorporarlo a los mecanismos transformadores, que ya sea una identidad normativa como la ley de Sociedad de BID, una identidad fiscal, el régimen de compra tiene la posibilidad, como dijo Canorina, por el porcentaje que ocupa en el Producto Bruto Interno de cada país de transformar la economía y acompañar un crecimiento. Como unos datos de Argentina, en la compra pública equivalen al 15% del gasto público en total, representan 8% del Producto Interno Bruto, o sea, realmente la oportunidad que tiene la compra pública como mecanismo es muy grande y es lo que se viene trabajando hace tiempo con estas instituciones, la IDRC, la OEA, realmente con los primeros manuales, también en el 2015 con la publicación de compra pública sostenible, en el 2019 con una publicación de datos abiertas, en el 2020 con tres publicaciones que tratan un análisis normativo, estudios de casos y herramientas para la acción, vemos como es un trabajo a corto y a mediano y a largo plazo donde no solo se establecen manuales teóricos, sino a la vez que a través de capacitaciones que da la Escuela de Gobierno de la OEA o a través de distintos estudios de factibilidad que después nos van a comentar Claudio y Marisa, vienen trabajando de forma propositiva a este sector. En el manual que les dije al principio que se titula la compra pública sostenible, analizamos al agente de compra como un agente transformador, lo que tratamos de darle es herramienta para que este agente de compra empiece a trabajar el régimen de contrataciones para fomentar este sector de la economía para darle escamas, para darle un hecho de capital público. Es una inspiración para que tanto los funcionarios públicos, los legisladores o el Tribunal de Cuentas tomen conocimiento de esta metodología y así proponer todos hacia el mismo camino. Además de los conceptos que les pude compartir, el manual hace un análisis del procedimiento administrativo con las etapas más importantes, tomando la necesidad de consultar al mercado, un trabajo, una alianza donde se respete la voz y la opinión del sector privado, donde además se lo incorpora en los regimen de contrataciones, donde se le haga más fácil y se le vacíe de burocracia los trámites públicos. Vemos la posibilidad de crear especificaciones técnicas que en base a esta nueva economía. Vemos la necesidad de trabajar criterios de publicación para permitirle el acceso a las contrataciones de pequeña y mediana empresas, que no tienen un equipo técnico como las grandes empresas, donde pueden cumplir con las condiciones de una oferta en ocho días. Trabajamos también lo que es las condiciones de contrato y monitoreo. Después le pasamos todos estos links para que tengan todo este análisis y con letra y puedan observar las herramientas. Después hacemos un análisis del régimen de contrataciones en base a herramientas normativas y la herramienta que cuenta con las cualidades. Entonces, cambiamos la perspectiva de cierta herramienta como la cláusula de preferencia, que ante igualdad de oferta se le da la prioridad de una empresa de este sector, de este triple impacto. Una cláusula de beneficio donde, aún siendo la oferta más cara, se le adjudique a esta empresa de triple impacto. La posibilidad de una alternativa de oferta sostenible presentada por la empresa, donde se le da la posibilidad de innovar a través de una oferta. Puede ser adjudicada o no, pero por lo menos ya la gente de compra toma conocimiento. Donde se trabaje el anticipo financiero, es una herramienta fundamental para este tiempo de crisis, que es la posibilidad que tienen los gobiernos de otorgarle capital a las empresas para que cumplan con el contrato. Trabajar el registro de proveedores, individualizando a estas empresas de triple impacto, a este sector económico, trabajando un catálogo de productos claros, donde los bienes y servicios de este sector económico se puedan individualizar. y otra herramienta como pago parcial y pago anticipado. Con estas dos cuestiones paralelas, el sector público trabajando para esta metodología, y el sector privado, podemos entender que la compra pública cumple dos funciones esenciales. Una, como regulador de fuerza de producción y de relación del mercado, aportando a la transformación, marcándole un norte a las empresas, marcándole las directrices de los productos que van a salir a contratar, y otra como motor de desarrollo sostenible, aportando con su capital al crecimiento de este sector económico. Muchísimas gracias. A continuación yo les paso la PPT y les dejo los links de todos los manuales del IDRC, del RIC, de la OEA, que como hilo con un inductor es una herramienta esencial para la profesionalización del agente de compra. Muchísimas gracias, y ahora le vamos a dar oportunidad a Marina Rote para que nos converse de distintos estudios de caso que nos muestran cómo esto pasa a ser una realidad dentro de los regímenes de contrataciones. Gracias, Franco. La verdad que Franco hizo un buen resumen de lo que son las compras públicas sostenibles, de lo que me voy a apoyar. Franco, estoy pasando tu... Franco les dejó bastante más información, acabo de pasarla, pero para que la puedan ver. Bueno, yo voy a hablar de compras públicas, lo que llamamos compras públicas estratégicas en América Latina y el Caribe. Desde la IASD estamos... Entonces, soy Marina Rote, por mi acento verán que soy argentina, pero vivo en Panamá y me dedico a trabajar bastante en la parte latinoamericana de la IASD, que es el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, que tiene sus oficinas en Canadá y en Suiza. Hace ya siete años que estoy trabajando en el tema de compras públicas sostenibles y esta región, la América Latina, ha demostrado, y lo hemos visto no solo en el IASD, sino también lo vemos con la ONU Medio Ambiente, con quien trabajamos muchísimo, con el IDRC, que siempre estuvo con el apoyo ahí, y con la red interamericana de contrataciones gubernamentales. Hemos visto un progreso enorme que nos da un orgullo y es un ejemplo para la región africana, la región asiática. La europea tiene otro tipo, se imaginarán que la europea está bastante avanzada, pero tiene otro tipo de avance. Latinoamérica ha hecho su propio camino en compras públicas sostenibles. Hicimos en 2015 con el IDRC, financiado por el IDRC y para la Red Interamericana de Contrataciones Gubernamentales, un manual que se llama Implementando Compras Públicas Sostenibles en América Latina y del Caribe. Este manual, para los participantes, aquellos que sean agentes de compra, da los primeros, dice cómo hacer los primeros pasos para hacer compras públicas sostenibles, con lo cual si nunca lo han hecho, bienvenidos, hay un capítulo que dice cómo empezar, y también da un marco general de lo que es una compra pública sostenible. Sin embargo, unos 5 años después, esto fue 2015, para este año, conversando con Carolina y con Larry, dijimos podemos dar un paso más, y ya que América Latina ha avanzado, avancemos nosotros también, y le agregamos un suplemento. Y el suplemento justamente es aprender de lo que sucedió en América Latina en estos años, pero también con un enfoque muy particular, que es muy particular porque aquí también, para esta sesión, porque aquí también tenemos empresas. El enfoque era mirar al proveedor. Nosotros, compras públicas sostenibles, en general, uno siempre pensaba en el producto, ¿no? Entonces, ¿yo compro papel normal o compro papel reciclado? ¿Compro con packaging o sin packaging? Eso sería como una forma muy básica de pensar la compra pública sostenible desde el lado ambiental. Sin embargo, América Latina estaba haciendo unos esfuerzos enormes en la parte social o, en realidad, en apoyar objetivos grandes que tenía un gobierno, no la agencia de compras, sino un gobierno, impulsarlo desde la compra pública. Entonces, investigamos cuatro estudios de caso, que ahora... Estoy en esto porque, como son criterios internacionales de CPS, para lo que tengo que hacer para Babaji... Por favor, vayan a mute. No estoy pudiendo pasarla, creo que me sacaron el mando. O quien esté de la fecha... Deberías tener el mando. Probá ahora si podés. A ver... Mirá, cerrando. Pero si querés pasarlo, no hay problema. Yo te digo... Diapositiva. Ahí está. Bueno. Y entonces, como decíamos, pasamos de una compra simple de lo que era la compra de bienes y servicios sostenibles a programas ya estratégicos de apoyo al desarrollo sostenible. Ese ha sido el gran avance que ha tenido la región. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, los cuatro... Vamos directo a los cuatro tipos de estudio porque después las partes conceptuales lo van a hablar, lo están yendo hablando los distintos panelistas. Por un lado, se enfocó República Dominicana en micro, pequeñas y medianas empresas, de ahora más le decimos muy pymes. Paraguay, por su lado, tenía un programa de agricultura familiar para la erradicación, ojalá, de la pobreza en Paraguay y las compras públicas fueron hacia allí, a apoyar la agricultura familiar. En Chile había una preocupación enorme desde hace ya dos gobiernos atrás sobre cómo encontrar la equidad de género en Chile y compras públicas decidió apoyar a las mujeres y las empresas que estaban lideradas por mujeres. Y, por último, Mendoza. Aquí en Argentina tenemos un excelente ejemplo de el apoyo a las empresas B. Entonces, felicitemos a aquellas empresas o premiémoslos con compras públicas a aquellas empresas que tienen un impacto social, ambiental y económico. Siguiente, por favor. Antes de empezar con República Dominicana, les quería comentar, Franco va a comentar después la parte de Mendoza, porque él fue un gran protagonista y no quiero robarle su estrellato. Pero así que voy a explicar los otros tres casos de estudio. La idea de los casos de estudio es, los casos de estudio son muy diferentes, sin embargo, lo que buscábamos hacer era procesar todas las lecciones aprendidas y hacer un conjunto de lecciones aprendidas como para que cualquiera que tenga un objetivo de política, entonces, no sé, quiero erradicar la pobreza o quiero apoyar a las MIPIMES o quiero apoyar a las empresas de triple impacto en su propio país o su propia jurisdicción, lo pueda hacer basado en las lecciones aprendidas. Entonces tengo que hacer A, B, C, D, E, siendo que estos han sido casos de éxito. Entonces, República Dominicana. Las compras en República Dominicana representan un 12% del PIB. Es bastante alto. Y por el otro lado, tenían una cantidad enorme de MIPIMES que no terminaban de crecer. El 90% del país, de las empresas del país, eran MIPIMES. Esto fue, justo ahora acaba de cambiar la presidencia, pero en la presidencia pasada lo que dijeron es, ok, MIPIMES es la estrella de mi gobierno para erradicar la pobreza. Entonces, y el mismo presidente, esto es importante, el mismo presidente elevó las compras públicas a un protagonismo de decir, vamos a premiar y vamos a hacer crecer el país dándole las compras públicas a las MIPIMES. Entonces, ante nada, lo que se hizo fue trabajar, dejar de que esto sea solamente la agencia de compras que le compra al proveedor que aparezca, sino que empezó a trabajar con todo tipo de instituciones gubernamentales. Entonces, Ministerio de Industria y Comercio, en su momento, tenía los centros de capacitación gubernamentales, Ministerio de Finanzas. Todos en conjunto trabajaban para este programa y además sumaron muy activamente la opinión de las MIPIMES, digamos, de todos los proveedores, la opinión de las MIPIMES, tenían vedores y tenían también a la ciudadanía a quien le daban constantemente información de forma transparente. Eso, por un lado. ¿Siguiente? A ver, no, soy yo. Ah, estoy muy bien. Bueno, ¿y cómo hicieron esto? Entonces, en todos los casos, voy a decir cómo hicieron esto de una forma rápida. Entonces, el tema de la promoción de las MIPIMES y desde las compras públicas era una prioridad de política pública. Uno lo podía escuchar al presidente constantemente hablar de esto. ¿Nosotros hemos escuchado al presidente argentino hablar alguna vez de compras públicas? No. Pues esto es muy importante. Cuanto más elevemos la compra pública, más va a funcionar el apoyo a este objetivo. Se hizo mucha investigación, se hicieron estudios preliminares, queríamos saber, querían ellos saber cuáles eran las MIPIMES que habían, cuáles eran las barreras de acceso a las compras públicas y lo lograron junto al BID. Hicieron capacitación, ahí están los números, 35.000, esto es República Dominicana, no es un país enorme, 35.000 MIPIMES, más de 35.000 MIPIMES, fueron capacitadas y no era solamente en Santo Domingo la capital, sino que las capacitaciones se movían a todas las distintas regiones. Se usó mucho la tecnología, digamos, hubo mucho financiamiento para hacer un buen portal transaccional y mismo, hoy en día, los proveedores tienen un app en el que pueden aplicar de una forma muy simple. el marco jurídico se simplificó bastante y, esto lo habló Franco, se hicieron marcos preferenciales, entonces, le decían a las agencias, distintas agencias de compra, entonces, Ministerio de Salud, vos, 20% de tus compras sí o sí tienen que ir a MIPIMES, organizate. Entonces, uno tenía que organizar el presupuesto anual para que un 20% fuera MIPIMES. Este es un dato de color, también tenían dentro de ese 20% un porcentaje y tenía que ir a empresas MIPIMES de mujeres. Y, por último, y algo que va a suceder en otros casos también, había un liderazgo de la agencia de compras que iba más allá del tema de compras. Entonces, ¿qué era? Querían estar constantemente entrenando a las MIPIMES, no en temas de compras públicas, sino en temas como, por ejemplo, cómo manejar un negocio o ayudarlas a formalizarse. Entonces, era como, si eras una MIPIME informal, entonces, cómo te formalizamos y ahí pasaba Ministerio de Industria y Comercio, etcétera. Entonces, de esa forma, elevaron la formalidad y además de darles un enorme mercado a las MIPIMES en República Dominicana. Me quedé... Ah, ahí está. Ah, es que tardo unos minutos, ahí tengo que ser más paciente. Bueno, Paraguay. Paraguay tenía una... Lo que quería era erradicar la pobreza. estaban muy focalizados en eso. Y al mismo tiempo, es un país agricultor. Pero de este país agricultor, el 90%, nuevamente el mismo porcentaje, eran agricultores familiares, muy chiquitos. Entonces, tenían sus parcelas, en familia solamente, digamos, con distintos criterios, hacían agricultura y les era muy difícil a estos agricultores familiares encontrar un mercado grande y regular a quién vender. Entonces, ¿qué hicieron las compras públicas? Empezaron de nuevo, de manera preferencial, a comprar. Empezaron con el tema escuelas. Entonces, que las escuelas compraran todos los alimentos de la agricultura familiar. Antes, las escuelas podían comprar de un supermercado X o una empresa de catering X. Ahora había, la compra directa, podía ser una compra directa a la agricultura familiar, a los agricultores de la zona. Tenían que empezar con la zona donde estuviera la escuela. Y, segunda forma de hacerlo, se llamaba una compra indirecta que era, la empresa de catering tenía, a la que contrataban, tenía que comprometerse a comprar una cantidad X que pusiera cada agencia de la agricultura familiar. De esta forma, hubo un enorme apoyo a la agricultura familiar, que además no estaba centralizada, sino nuevamente esparcida por todo, por todo Paraguay. Que se imaginarán que darle mercado a la agricultura, lo que es el, la parte rural de Paraguay, hizo que crezca muchísimo en los últimos años. Ahí está. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de este caso de estudio? La política de agricultura familiar, para aliviar la pobreza, estaba, digamos, en la mente de todo el gobierno general, no solo desde la agencia, desde el presidente hasta todas las demás instituciones. Se capacitaban tanto a los agentes públicos en cómo hacer una compra de agricultura familiar, como a los mismos productores, porque los productores no estaban enterados de cómo hacer, trabajar en licitaciones, etcétera. Entonces, había que facilitarles, simplificarles esa información. Como siempre, se trabajó en algún momento en el marco jurídico, en esto de la compra directa y compra indirecta, como les decía. Había nuevamente también una colaboración enorme y esto fue, se hizo una mesa técnica y todas las mesas, esta mesa técnica, tomaba todas las decisiones de compras, aparte de todas las decisiones en general sobre el programa de agricultura familiar. Y por último, hacían, y siguen haciendo hoy en día, nos comentaban, siguen haciendo ruedas de negocios en distintas provincias dentro de Paraguay para que se conozcan los agentes de compra con los agricultores familiares o también que se conozcan las empresas de catering y los agricultores y los agentes de compra. Bueno, y último caso de estudio que voy a explicar yo, después Franco va con Mendoza, es Chile. Entonces, Chile tenía un enfoque, entonces se acordarán de aquella época, Bachelet salió de la presidencia a ONU Mujeres, ella tenía un enfoque muy grande en poder hacer crecer la, bueno, uno por un lado la equidad de género pero también poder hacer crecer las empresas de mujeres. Veían que los porcentajes de las empresas de mujeres, la mayor cantidad, digamos, el mayor porcentaje de estas empresas eran informales, eran muy pequeñitas, entonces les costaba tener un mercado. Las compras públicas lo que hacían nuevamente era darle un mercado a estas empresas pero al mismo tiempo era una forma de entrenarlas. Ahora les voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron primero? Mucha investigación sobre estas empresas, cuáles eran las barreras de acceso a las compras públicas. con esa información base se empezó a capacitar en cuáles eran las necesidades que tenían estas, entonces, se la formaban, se capacitaba a estas empresas de mujeres pero al mismo tiempo, como ven, siempre la capacitación tiene dos alas. Uno es al proveedor y otro es a, digamos, a las agentes de compras para que aprendan a comprarle a este tipo de proveedor. se trabajó en un marco jurídico basado en recomendaciones en este caso, se trabajó mucho con cursos virtuales, entonces ya no era capacitación tanto cara a cara, sino que hacían cursos virtuales que todas podían, las mujeres podían atender y los agentes de compras también y el liderazgo fue mucho más allá del ámbito de compras. ¿Por qué? Porque les enseñaban nuevamente administración de empresas a las mujeres, terminaron ganando un premio sobre servicios públicos que iba más allá en realidad de lo que eran las compras públicas, porque era una agencia que había apoyado enormemente a la mujer. Marina, disculpas, estamos un poquito pasados de tiempo. Sí, voy a mis conclusiones. Gracias. Y yo concluyo y después lo dejo las lecciones aprendidas de todo y lo dejo a Franco contar cortito lo de Mendoza. Entonces, cuando hicimos todas las lecciones aprendidas fue, por un lado, había que definir las prioridades de política pública para reformarla. Entonces, se colgaron básicamente de un objetivo gubernamental, mujeres, MIPIMES, agricultura familiar, para hacer las compras públicas. En casi todos los casos, Paraguay no tanto, pero los otros dos, se hizo un enorme valoración de obstáculos y desafíos y trabajar en cómo podrían acceder al mercado. Se trabajó mucho en capacitación y la capacitación no solo presencial, sino que se usaron las tecnologías, eso es algo que hoy en día lo estamos viendo, que el uso de las tecnologías, así como el Zoom, puede ayudar muchísimo a las barreras de acceso. Se trabajó en un marco jurídico, a veces con preferencia, a veces con recomendaciones, a veces diciendo, como en el caso de Mendoza, estos son nuestros objetivos a futuro, como para avisarle al mercado qué es lo que va a suceder y hacia dónde van las compras públicas. Las agencias de compras todas fueron un poco más allá de lo que es su mandato, que es abastecer al Estado, pues no era abastecer al Estado. Para esto tenían objetivos de desarrollo sostenible cada uno. La colaboración interinstitucional fue clave en todas, o sea, no era solo la agencia de compras, sino todos los demás organismos que podían llegar a participar en la temática. Y lo que vimos es, la reforma no es nunca un esfuerzo único de un momento, sino que lo tuvieron que seguir durante varios años, muchas ruedas de negocios, mucha capacitación, ir mejorando paso a paso. Esto ha sido muy importante, el tema de monitoreo, la supervisión y ir mejorando. Conocer al proveedor ha sido importantísimo, casos como este, es muy importante acceder a través de agencias como ProCórdoba a los proveedores. Y por último, la importancia de la estrategia de comunicación. Comunicar no solamente a los agentes de compras, sino comunicarse bien con los proveedores y con la ciudadanía en general para que se sepa que esta agencia de compras no solamente se está abasteciendo, sino que está yendo hacia un objetivo específico. Y con esto los dejo ya con Franco, que cuente un poquito de Mendoza y abierta las preguntas que quieran. Bueno, el caso de Mendoza es un caso ejemplificativo porque logra una transversalidad en la gestión pública. nosotros, yo trabajaba como asesor legal de la Oficina de Contrataciones, iniciamos un proceso de capacitación primero a los funcionarios, de dónde se provenía la nota, del requisito, después trabajamos lo que es el pliego de condiciones particulares, incorporando estas preferencias para la economía de triple impacto. Después de esto se promulgó la ordenanza, o sea, la ordenanza no fue el éxito de un proceso, sino parte de un proceso que es progresivo y que hay que andar con pasos muy sólidos. se capacitó a los proveedores para que puedan ingresar al registro de proveedores y más que nada el ejemplo es cómo se posiciona una temática dentro del objetivo de gobernabilidad. A través de una ordenanza se pueden ampliar los criterios de contratación como así también exigirle al estado coherencia en esa compra. Entonces vemos cómo un compromiso que inicia en un régimen de contrataciones pasa a ser un compromiso público por la entidad y la importancia que tiene. En el manual y también en el manual de Marina van a poder ver el estudio de caso específico y toda la herramienta por lo que estoy viendo. Muchas gracias Franco, muchas gracias Marina por estas súper interesantes presentaciones. Yo en el chat les fui compartiendo los links también a las publicaciones que hicieron referencia tanto Franco como Marina y ahora entonces nos gustaría oír de ustedes, nos gustaría invitarlos a compartir sus preguntas, sus dudas, pueden como les decía hacer uso tanto del chat como de la función de levantar la mano y nosotros les asignamos la palabra entonces. Entonces pueden ser dudas para los panelistas o tal vez si quieran compartir un breve comentario, la palabra es de ustedes. Quien se anima el primero siempre es como el que rompe el hielo. Sabemos que seguramente tengan inquietudes, dudas, así que aprovechen que tenemos a... Sí Mónica, ahí te veo levantar la mano y también vale cuando no encuentres la función de levantar la mano en Zoom, levantar la mano en persona como hizo Mónica. Mónica adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, la verdad que es súper interesante, súper interesante la presentación y es más una inquietud, ¿no?, preguntarles en este camino que tiene desarrollado, que tiene cualquiera desarrollado, qué es lo que piensan que pasa en Argentina, más allá que uno entiende que son decisiones políticas y que acá tenemos una falencia histórica de falta de continuidad en determinadas cuestiones, cuáles creen que son, además de eso, la mayor falla que ha tenido Argentina en avanzar en esto mucho más integralmente. digamos, teniendo en cuenta que aún hoy sucede en pandemia que incluso se están privilegiando algunas compras que no están favoreciendo por ahí a la industria nacional, ¿no? Lo digo, perdón, haciéndome cargo yo, como Mónica Nandín, porque pertenezco a un organismo nacional, público o privado, pero me inquieta porque desde mi lugar la verdad es como que siempre estamos, muchos somos los que estamos queriendo hacer un aporte para avanzar en esa línea y privilegiar las compras públicas y generar mayor empleo en Argentina. Gracias Mónica por la pregunta, si les parece bien vamos a levantar dos o tres preguntas y luego además por ejemplo la pregunta de Mónica, Marisa, Claudio, si ustedes también quieren compartir sus experiencias, es válido porque creo que son expertos en el tema así que también la invitación a responder va para ustedes, los voy dejando pensar un poquito, también les comento que tenemos una pregunta en el chat donde Julio Fajardo nos consulta si conocemos de proyectos donde se hayan utilizado datos abiertos para desarrollar casos de negocio en proyectos de compra pública estratégica, pensando lograr el buy-in de los sponsors de este tipo de compras. Así que los voy dejando también con esa pregunta. Yo si querés voy contestando a Mónica. Vale, perfecto. Rápido, si a mí me preguntaran también de forma personal cuáles son las deficiencias que veo en Argentina, son dos que es, uno la capacitación de la gente de compra pública, pero que se está trabajando en eso, generar una mayor profesionalización, que no sea solamente una entidad administrativa, sino que se le otorguen herramientas, se le dé capacitación, y por otro lado, que es muy importante el tema de la rendición de las cuentas, no realmente como parte del mismo Estado con su propio organismo, sino que a través de mecanismos como datos abiertos, la transparencia, los datos abiertos no nos sirven si nosotros no los utilizamos, realmente que un gobierno publique datos no significa que está siendo transparente, sino que estos datos tienen que estar disponibles tanto para el sector público, que son los organismos de control externo, como también para el sector privado o el sector de alianzas, donde se tiene que establecer una revisión de esas contrataciones. Ahora, en época de cuarentena y de pandemia, vimos que mucho presupuesto en salud se va a través de compra directa, mecanismo de contratación directa, con plazos de publicación más cortos, y la verdad, si nosotros, los datos abiertos que promueven el gobierno se los daríamos también a un sector privado para que el control y el analicen, podríamos mejorar de forma progresiva los sistemas de contratación en Argentina. Esos son los dos grandes que personalmente defectos que le encuentro a Argentina. El tema de la capacitación del agente público para darle más importancia y el tema de la rendición de cuentas, tanto desde el punto de vista privado como para el control. Gracias, Franco. No sé si algún otro de los panelistas quiere responder o si vemos, Marina, sí. Sí. Entonces, mi punto de vista siempre es, digamos, comparativo con Latinoamérica, ¿no? Franco tiene una experiencia mucho más nacional. En una época trabajé como un año y medio con la ONU Medio Ambiente e hicimos, al mismo tiempo hacíamos proyectos en, digamos, en toda la región o en casi toda la región, unos siete, unos diez países eran más o menos. Argentina era uno de ellos. Sin embargo, creo que lo que sirve saber es cómo empezaron a hacerlo los otros países. Hay muchos países que se colgaron como estos de grandes objetivos, pero hay otros de los que requirió nada más del liderazgo de quien estuviera dirigiendo una agencia de compras o, hemos visto también el caso de personas muy determinadas adentro. Entonces, Mónica, en el caso de vos y vos sos agente de compras, personas muy determinadas que dijeron, ok, las herramientas con las que tengo para trabajar, esta es mi ley, que tengo que cumplir, mi rendición de cuentas, estoy capacitada hasta aquí, ¿cómo puedo hacer una primera licitación piloto a ver si esto funciona? Y con un pequeño éxito fueron creciendo a, bueno, otra licitación, otra licitación, muchas veces declaradas desiertas porque no había suficientes proveedores, digamos, no es necesario tener todas las herramientas juntas, esto es lo que yo mostraba todas las herramientas para tener una compra pública estratégica como agencia. Sin embargo, hemos visto países que empezaron muy de a poco y se fueron enamorando a través de las licitaciones. Y por el otro lado, Argentina, un problema que tiene, que lo tienen muchos países en Latinoamérica, porque somos un poco cíclicos, la crisis hace que, la crisis lleva en general a la austeridad, la austeridad lleva a que sea muy difícil justificar cuando no es el menor precio que uno elige. Y esa justificación va de la mano de lo que dice Franco, se necesita capacitación para entender lo que es valor por dinero. No siempre el menor precio es el menor precio global. Entonces uno tiene que pensar, ¿es realmente necesario primero? Entonces, ¿tengo que comprar el papel Resma? O, en realidad, si digitalizo esto, a largo plazo me va a salir más barato. Es un poco eso, el caso de Philips en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pongo bombitas de luces más baratas, halógenas, o pongo bombitas LED, que lo que quiere decir es que van a durar 30 años y no voy a necesitar pagar todo el mantenimiento? Pensar estratégicamente requiere capacitación y es muy importante en los países que están en crisis pensar que el menor precio en realidad tiene que ser a largo plazo. Gracias, Marina. También Charlie, por el chat, nos pregunta ¿cómo se puede apalancar sobre todos estos conceptos la incorporación por parte del Estado de proyectos de innovación que están alineados con los ODS? La innovación en particular precisa de una visión inteligente para saltar requerimientos asociados a productos fabricados en serie. Mirá, lo primero que se me ocurre, Charlie, perdoname que te diga Charlie, sino que lo veo así en el chat, se me ocurren distintos mecanismos donde se acercan el sector privado y el sector público, que ya han sido ejemplo en Latinoamérica. Realmente crear mesa de diálogo obligatoria entre sectores privados y el sector público, donde se utilicen las nuevas tecnologías para grabar esas conversaciones, establecer ferias de proveedores con los agentes de contratación y estos nuevos sectores económicos innovadores para que el agente de compra pública vea los avances, vea, conozca el mercado innovador que existe. A la misma vez, vemos que, estableciendo dentro de un presupuesto anual, de la partida presupuestaria de principio de año, un porcentaje obligatorio para compras públicas de triple impacto, de innovación, realmente la jurisdicción lo va a tomar como quiera, pero estas compras que promueven el crecimiento de un mercado, se ve el estado con cierta obligación de generar mecanismos de conexión y salir a promover un mercado o acercar el que existe y así, empezar a obtener datos ciertos de qué forma estoy participando con la compra pública en la economía. Entonces, alianzas para acercar el estado y que tanto el agente de compra se capacite sobre esta innovación como la posibilidad que tiene el privado de conocer las reglas de contratación y empezar a adecuarse para participar de estas. Sí, ¿Puedo hacer un comentario agregado? Entonces, totalmente en línea con lo que dice Franco, hay como una línea desde la mesa de diálogo hasta algo que se llama, en Europa se llaman alianzas, que son, digamos, una integración absoluta del gobierno con el proveedor, que nuevamente requiere muchísima transparencia, porque si no, obviamente puede ser una corrupción entre proveedor y agente de compra, pero si se hace de manera transparente se logra. Lo que hay es una herramienta que se llama, entonces, estarán familiarizados con las especificaciones técnicas, las especificaciones técnicas para innovación, por ejemplo, si uno quiere un submarino superdesarrollado, porque esto es un caso real, porque nos ha tocado un submarino superdesarrollado, entonces va a decir, quiero características acero inoxidable, de esta forma, que se hunda tantos metros, etcétera. Una forma de lograr, en vez de un submarino, sino una innovación absoluta, traer a ese proveedor que tiene lo último de lo último de lo último en tecnología, es hacer especificaciones abiertas. ¿Qué quiere decir? En vez de decir lo técnico que necesitas, decir cuál es tu necesidad. Entonces, yo necesito un dispositivo que, bajo el agua, me permita investigar la fauna marina. Es muy abierto, pero entonces, en vez de pasar a una evaluación en la que uno hace check, 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 cumple, 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 lo que va a recibir es, digamos, la evaluación pasa a que la gente de compras tenga que estar muy atento, porque va a recibir distintos tipos de proveedores. Entonces, le puede aparecer, de esa forma, al abierto, le puede aparecer un submarino, o le puede aparecer un dron submarino, o sea, ya no necesitas personas bajo el agua, sino que necesitas, simplemente, bajar un aparato que te va a dejar ver la fauna marina, pero de esa forma, uno puede terminar evaluando muchísima innovación. Uno llama, lo que hace es, se pasa el conocimiento de la gente, en vez de tener conocimiento de la gente de compra, el conocimiento se lo pasa al proveedor. Entonces, uno llama al conocimiento desde el lado del proveedor y el agente lo que tiene que tener es la capacidad de evaluar, una cantidad enorme de distintas ofertas, ojalá. Muchas gracias, Marina. También nos recuerdan que estaba la pregunta de Julio sobre datos abiertos, Franco la, creo que respondió un poco a esa pregunta y también, aprovecho yo entonces a comentarles que, desde la red de compras intergovernamentales de la OEA, se está trabajando muchísimo el tema de compras públicas y datos abiertos. Obviamente, por una preocupación central en la agenda de compras que tiene que ver la transparencia, pero también con este objetivo de alineamiento a objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, tal vez ahí podemos compartir con ustedes algunos de los recursos que está desarrollando la red, capacitaciones también en ese tema que estaba diciendo Franco, y ahora en el chat, cuando tenga un minutito, les voy a compartir el enlace, y referirlos en todo caso a mi colega Elena de la red, que no pudo estar hoy, pero que está disponible, para quienes estén interesados en esa temática, que se acerquen y la contacten. Bueno, también contarles que en el chat, y me alegra mucho, están como agradeciendo y confirmando el interés de las presentaciones de los panelistas, y les voy a dar entonces algún minutito más si hay alguna pregunta adicional, y si no vamos a pasar, creo que Franco quiere hacer alguna aclaración, algún comentario adicional, y luego ya vamos a pasar entonces al segundo bloque de presentaciones. Franco. Yo quería compartir con Julio para tratar de seguir contestando a sus respuestas, que muchos organismos internacionales están buscando crear con la base de datos que se obtiene a través de datos abiertos mecanismos de medición de impacto. Uno de estos mecanismos de medición de impacto es MAPS, que es la organización para el desarrollo económico, donde los países empiezan a registrar esos datos y empiezan a haber oportunidades de mejora. Una de las oportunidades de mejora que se vio es la utilización del blockchain dentro de los procedimientos de contratación. Vemos como Perú está utilizando, fue uno de los primeros países del mundo, a empezar a utilizar dentro de su orden de compra la tecnología blockchain, y vemos como también el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de distintas alianzas, ha establecido una página sobre iniciativas en toda América Latina de utilización de blockchain, de la tecnología tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, esa utilización de datos abiertos ha iniciado con esta intención del Estado de poder garantizar cierta información a través de esta tecnología, que no sólo le sirva a la oficina de contrataciones, sino también a otras oficinas públicas, como puede ser la dirección de personas jurídicas, por ejemplo, porque una compra del Estado, una individualización de una contratación pública sostenible, puede transformarse en un informe dentro de la DPJ, de la dirección de personas jurídicas, que me garantice el cumplimiento de una empresa que esté haciendo actividad social. Entonces, esa tecnología de blockchain empieza a hacer más fácil la desburocratización total. Gracias, gracias Franco. Entonces, gracias Marina, también. Si les parece, entonces, vamos a pasar al segundo bloque de presentaciones, pero los animo a que, a medida que seguimos reflexionando y discutiendo sobre este tema, sigan compartiendo sus preguntas en el chat, y les anuncio que luego de las presentaciones de Marisa y Claudio, vamos a tener otra instancia de diálogo. Marisa, la palabra es tuya, entonces. Ok, a ver, voy a pasar por la misma experiencia de mis compañeros con el, con la presentación, demora un ratito, me dijeron, pero, a ver. Bueno, empecemos ahí. Bueno, imagen que ya les resulta familiar a esta altura. La idea de, de, articulación de diferentes objetivos vinculados al desarrollo sostenible es algo conocido y, este, y ampliamente comentado, que, y si bien a esta altura muchos de nosotros ya tenemos en claro que cuestiones ambientales, sociales y económicas se encuentran vinculadas y, y se impactan o interactúan entre sí, lo cierto es que, que de algún modo, nos resistimos a que tengan que ver con nosotros mismos, con nuestros negocios, con nuestras empresas, con nuestra vida, con nuestro día a día, ¿no? Lo vemos como algo que está, pero que no nos impacta directamente. La pandemia, la crisis global derivada de la pandemia, nos ha venido a mostrar, de una manera palmaria y tajante, cómo esto no es así y cómo sí repercute directamente sobre nuestros negocios, sobre nuestra vida, sobre nuestra educación, sobre nuestra alimentación y demás. Como nos ha mostrado como una cuestión de cultura alimentaria, de un determinado lugar, absolutamente ajeno a la mayoría de nosotros, provocó un impacto sanitario y las grandes y globalizadas cadenas de producción y consumo hicieron ese impacto exponencial y afectó nuestra economía, la forma en la que trabajamos, el trabajo que tenemos, la educación de nuestros hijos, afectó, por supuesto, de una manera mucho más impactante a quienes trabajan en condiciones informales, a quienes no tienen acceso a agua, pasan hambre y tienen un montón de otros inconvenientes y de disfuncionalidades que suceden en este mundo con este modelo de desarrollo al que hacía referencia a Franco al inicio y que es necesario de algún modo cambiar. Ahora bien, está claro que nuestra mirada sobre el mundo y sobre cómo se articulan los diferentes temas ha cambiado y entonces es momento que cambie nuestro modo de gestionar esos problemas y esos temas que hemos comprobado tienen una interrelación directa y afectan directamente a nuestra vida y nuestros negocios. Hasta ahora, todos estos temas se han venido gestionando en líneas generales de manera, por compartimentos estancos, como si fueran temas absolutamente separados. Sobre todo en las grandes organizaciones, sobre todo en el Estado, donde cada área tiene sus competencias que son propias y tiene una escasa vinculación con otras y en las grandes empresas. Quizás las pymes son organizaciones más pequeñas que por su propia dinámica permite un mayor conocimiento de las competencias de cada uno, de cada sector, pero las pymes también ven su accionar como algo desvinculado de lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible. Es importante, yo creo, la primera lección que deberíamos tomar o el primer aprendizaje que deberíamos tomar de esta pandemia y de esta crisis global es justamente esto, esta nueva visión del mundo y este nuevo modelo de desarrollo que nos obliga a pensar en un nuevo modo, una nueva manera de gestionar los temas que nos ocupan. Sin duda, además de un aprendizaje, nos ha dejado una serie de impactos muy graves, muy fuertes, sobre todo en Latinoamérica, impactos que tienen que ver con cuestiones sociales que comentábamos recién, con cuestiones ambientales que aparentemente suenan a positivos estos impactos porque al detenerse el mundo, al detenerse la economía, se han producido menos emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad de algún modo se ha recuperado, pero también con este contexto de crisis social y económica se corre el riesgo de que un montón de acciones que se venían llevando adelante para proteger el ambiente y disminuir las emisiones y proteger la biodiversidad quedan a un lado, como comentaba Mónica recién, hay otros temas que pasan a ser urgentes y quedan desatendidos. Obviamente, hay impactos en lo que es el sector sanitario, en la atención y las urgencias han pasado a ser otras, la infraestructura ha colapsado y las políticas tienen que ser revisadas, pero sin duda donde más notamos o donde más, el sector que tiene más relación con lo que estamos hablando en este momento, tiene que ver con lo económico y cómo esta crisis, esta pandemia global, ha afectado tanto la demanda como la oferta como el financiamiento de las actividades económicas. La demanda claramente contraída por el aislamiento, la oferta también impactada no solamente por el aislamiento, sino por la pérdida de trabajo de un amplio sector que trabaja en la informalidad, sobre todo en Latinoamérica, y las finanzas de todos estos sectores, no incluidos, que se ven más perjudicadas, que se manejan en un clima de absoluta incertidumbre y no sabemos muy bien hacia dónde se dirigirán. Tenemos entonces un aprendizaje y un contexto caótico de crisis general que requieren herramientas que ayuden a recuperarnos, a volver a una cierta normalidad o a una nueva normalidad. Y entre esas herramientas vuelven a surgir las compras públicas y las compras en general como una herramienta que puede justamente fortalecer la gestión transversal de estos impactos de los que hablábamos. Como bien se ha comentado, las compras públicas constituyen una herramienta sumamente valiosa, no solamente por el impacto que tienen en los mercados, sino además porque lejos de ser solo una actividad de apoyo para las organizaciones, un sector de abastecimiento, tienen, pueden cumplir un rol verdaderamente estratégico en la recuperación y en la gestión de los impactos que mencionábamos recién. Los sectores de compra o la actividad de compras atraviesa toda la organización. cuando se trata de una organización pública o una organización privada, las compras son las que hacen posible el cumplimiento del propósito de la organización y eso es algo que no debemos perder de vista porque justamente por este motivo se convierte en una herramienta estratégica. Pasamos a la siguiente. Ahora, si hablamos de la utilización si hablamos de la utilización de compras como una herramienta estratégica, no tenemos que perder de vista que es un compromiso compartido. Si bien el Estado tiene un rol protagónico en esta etapa y las compras públicas constituyen, como decíamos, una herramienta clave, comprar siempre significa invertir fondos públicos. O sea, ¿para qué compra el Estado? El Estado compra para llevar adelante sus objetivos de políticas públicas, para brindar servicios y prestaciones a la comunidad. Entonces, es muy importante que cuando el Estado compra lo haga de una manera correcta. ¿Y qué es invertir correctamente? Como bien comentaban tanto María como Franco hasta ahora, invertir correctamente era invertir al comprar al menor precio, ¿no? optar por la oferta más baja. Sabemos que es mucho más que esto. Es importante ser conscientes de todos los impactos ambientales y sociales y económicos que hay atrás de cada decisión de compra que se toma y es importante reconocerlo. Es importante además de obtener el mayor valor por el dinero en cada decisión de compra tener en cuenta que el Estado, cuando está llevando adelante su actividad de compras, está dando un ejemplo, está mostrando algo a la comunidad. y el primer ejemplo que debe dar es ser coherente. Si nosotros tenemos objetivos de políticas públicas orientados, por ejemplo, a la promoción de pymes, al momento de comprar tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que mirar que nuestros proveedores sean pymes. Si nosotros tenemos como política pública tratar de generar mayores fuentes de empleo, al momento de comprar debemos ver no solamente a quién da empleo nuestro proveedor, sino de qué modo lo hace. Si lo hace cumpliendo con la normativa vigente, si lo hace incluyendo poblaciones vulnerables, si lo hace dándole ventajas comparativas a otras empresas o no. Es decir, parece muy sencillo y muy una cuestión de sentido común, pero es así en definitiva, ¿no? Se trata de mostrar una cierta coherencia, una congruencia entre los objetivos de políticas públicas y mi acción al momento de llevar adelante los procesos de compra. Las reglas obviamente deben ser claras y la mejor forma de que estas reglas sean claras es predicando con el ejemplo. Y recién hablaban de innovación y de la importancia que es que el Estado cuando compra promueva de algún modo o fortalezca los procesos de innovación. Hay mucho que se está haciendo en este momento. Hay proyectos legislativos en la ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones tratando de promover la compra pública de innovación. Son procesos que requieren una maduración. Hay países mucho más avanzados en esto. la compra de soluciones es como mencionaba Marina es una herramienta súper útil para el Estado. Los compradores del Estado en general y sobre todo nuestro país no tienen un entrenamiento o una capacitación específica en las áreas de compras vinculadas al bien o al servicio que están contratando. El agente de compras que compra una heladera es el mismo que contrata un servicio de artes gráficas o es el mismo que contrata un servicio de traslado de pasajeros. Entonces, falta ese conocimiento técnico. Esta articulación público-privada en la innovación es clave pero también es clave la innovación en los procesos de gestión. El Estado debe, si quiere obtener un resultado distinto debe comenzar a gestionar sus procesos de contrataciones de un modo diferente. Obviamente, como mencionábamos, es clave ya el rol del Estado al momento de la recuperación y de lograr una mayor adaptabilidad y relencia de nuestras comunidades. En la emergencia, en la urgencia, se toman decisiones de compra no solamente en la Argentina o en Latinoamérica, lo hemos visto a nivel global, se toman decisiones de compra que muchas veces no respetan o en general, diríamos, no respetan los estándares vinculados al triple impacto. Eso debería revertirse y deberíamos hacer un especial esfuerzo para hacer que esto se revierta. Y en ese sentido, el mercado, las empresas tienen un rol clave. todos sabemos que las empresas necesitan de un ingreso y necesitan ser rentables para subsistir. No estamos hablando de empresas que se propongan objetivos de triple impacto desde un lugar romántico, sino desde un lugar justamente que busca que sean, que puedan generar mayor valor, que puedan gestionar su cadena de suministros y de este modo hacer que ese mayor valor que generan tenga un impacto exponencial y de pensar en nuevos modelos de negocios. Para que haya una recuperación de nuestro sistema económico y de nuestra comunidad, es fundamental este trabajo conjunto que se ve adelante del Estado con el sector privado. En ese marco y entendiendo la importancia de los sistemas de compras como agentes transformadores, agentes transformadores, la OEA en el marco de la RIC, con el apoyo del Centro de Desarrollo Sustentable y el Banco Interamericano de Desarrollo, ha implementado o está llevando adelante un nuevo proyecto que es de economía de triple impacto a través de las compras públicas. Este nuevo proyecto lo que busca justamente es implementar sustentabilidad. Buscamos hacerlo desde un lugar real. Todos los consultores que estamos trabajando en estos proyectos somos personas que trabajamos con el sector privado pero que tenemos una amplia experiencia en el sector público, que hemos trabajado en organismos de compras, que conocemos las barreras reales que existen en los sistemas de compras, que conocemos los reclamos reales y las dificultades reales que tienen los proveedores para participar en estos, en los sistemas de contratación pública. Estamos, se va a trabajar o se está trabajando en un relevamiento y en la factibilidad legal para poder implementar compras públicas con triple impacto, haciendo también un mapeo de las condiciones estratégicas que tienen diferentes sistemas de Latinoamérica, las capacidades que tiene el mercado y los desafíos que nos presentan por delante. Básicamente, a mí me toca trabajar en un proyecto que tiene que ver con la implementación en Argentina y en Paraguay, junto a Iván Bufone, y de lo que se trata o lo que vamos a poner especial hincapié es en que estas políticas de triple impacto a partir de las compras públicas trabajen en la priorización de objetivos específicos vinculados a este contexto de crisis, objetivos que, por supuesto, tiene que ver con lo que se ha planteado, con la agenda que se ha planteado cada uno de estos países. Tanto Argentina como Paraguay tienen una agenda en algunos puntos generales coincidentes y que tienen que ver con este contexto de crisis, que tiene que ver básicamente y fundamentalmente con la generación de empleo, con la recuperación del empleo de la gente que lo ha perdido, y con la incorporación de nuevas personas al empleo. Tiene que ver con generar oportunidades, pero sobre todo herramientas financieras para las PYMES, para que puedan participar efectivamente de los procesos de compras públicas. Siempre ha sido muy difícil para las PYMES participar justamente por cuestiones financieras. En este momento es crítico. En Argentina han cerrado muchísimas PYMES y es importante que los objetivos son adecuados, son adecuados. Aquí estamos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bien. Como decía, la agenda entre Argentina y Uruguay y los objetivos de políticas públicas en este contexto de crisis tienen muchos puntos en común. En particular, lo que vemos en Argentina es que los marcos normativos son adecuados, ¿no? no se necesita demasiada innovación normativa para permitir la promoción de las economías de triple impacto a partir de la compra pública. Argentina es un país, a diferencia de otros de Latinoamérica, es un país federal en el cual los gobiernos subnacionales tienen un amplio protagonismo y mucha actividad tanto a nivel gobierno subnacional como local en materia de triple impacto. Si bien es heterogénea esa actividad, hay muchos gobiernos trabajando más en cuestiones ambientales y otros en cuestiones sociales, pero esa actividad existe y Argentina tiene como país tiene la oportunidad de potenciar ese trabajo que se hace bien haciendo a nivel local. Tiene plataformas transaccionales electrónicas ya consolidadas que también facilitan justamente la obtención y el procesamiento de datos para poder ir evaluando el desempeño y el impacto que se va generando a través de esta de una economía del triple impacto. maría obviamente tiene grandes tenemos que ir como redondeando. perfecto ya terminó y a partir de justamente en este contexto de crisis pero ya era un tema ya planteado en argentina hay serios desafíos económicos y financieros por delante este contexto de crisis lo ha agudizado es muy importante entonces que busquemos las mejores herramientas para tratar de lograr una recuperación y una gestión de la recuperación no me está dejando pasar al próximo slide que era el final como les decía una recuperación de nuestro sistema económico de nuestra comunidad básicamente y redondeando este proyecto la idea es que va a terminar con un proyecto piloto es decir con una experiencia real en los países en los sistemas en los que estamos trabajando de compra de triple impacto para eso obviamente vamos a trabajar en la capacitación y sensibilización tanto de compradores como de proveedores con un plan de acción que básicamente tiene como objetivo la posibilidad de generar valor y para eso se necesita el trabajo compartido tanto del espacio del Estado como del sector privado bien perdón si me pasé no muchas gracias Marisa muchas gracias este excelente los las ideas y compartir los avances que vienen haciendo desde este proyecto que venimos apoyando desde IDRC con la red y que busca de verdad iniciar con estos estudios de factibilidad como explicaba Marisa y Marisa va a estar a cargo como dijo del estudio en el caso de Argentina y también de Uruguay y en esa misma línea me gustaría darle la palabra a Claudio que estará trabajando también en estos estudios de factibilidad en el mismo en el marco del mismo proyecto también Claudio entonces te pasamos la palabra muchas gracias Carolina y gracias a la agencia Procordo y a la RIC por organizar esta actividad todos quienes son parte de la organización y por la invitación a conversar hoy día y por cierto todos quienes nos acompañan desde desde sus pantallas tiene varias ventajas este formato de hacer las reuniones digitales porque uno puede ir tomando nota aprovechando de perfeccionar de ajustar más bien los ejemplos o las temáticas creo que mis colegas han hecho un súper buen repaso por todos los elementos relacionados con compra pública sostenible y me he aprovechado yo de colgar de algunos de esos para ir redondeando ciertos temas que me parecía interesante de desarrollar y un poco dar un un énfasis más en la transversalidad que la contratación pública sostenible debería tener personalmente no sé qué opinan quienes están en 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 el taller en este momento se pueden reaccionar o con su con su con su con su con su plataforma de opinar pero no sé si todos estamos realmente convencidos de que la contratación pública sostenible está elevada en todos los países a nivel estratégico alguien lo mencionó dentro de las conversaciones cuánto responde al énfasis que pueden dar algunos funcionarios o algunas organizaciones a veces mucho más fuertes en los en los distintos países para poder perfeccionar diversas políticas públicas en este caso es muy significativo cuántos directores de compra probablemente los últimos cinco o diez años estuvieron comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y pudieron entonces impulsar esta política en sus agencias eh sería interesante tener esa esa interacción y lograr visualizar eh en qué nivel pensamos que están realmente comprometidas las agencias con con estas materias pero donde sin duda hay un compromiso muy fuerte en el en el lado de las empresas y eso se ha visto con todas las cifras que ya se han comentado eh empresas que están tratando de reaccionar a lo que están haciendo hoy día las agencias de compras públicas y lo primero probablemente muchas de las agencias de la región quienes están vinculados a contratación pública tendrán esta data más a la mano pero han estado trabajando en nuevos modelos de compra principalmente para aumentar eficiencia y ahorro en compras públicas eh y esto como siempre tensionado con todos los elementos que conviven en la contratación pública que son múltiples hay múltiples políticas que piden que que compras públicas sea como se ha mencionado el eje del desarrollo o un eje estratégico para profundizar en distintos temas eh cuando hablaban del rol que ha tenido compras públicas en esta pandemia también recordaba el año 2000 2008 2009 en aquella crisis muchas de las agencias hablaban de que la la contratación pública y los mercados de compras públicas eran un puerto seguro para las empresas para sostenerse en en elementos de de contratación pública para poder continuar avanzando y cobijarse un poquitito respecto a lo que estaba pasando con el impacto económico de aquella crisis en este caso ha sucedido algo bastante parecido sin embargo eh las agencias siguen pensando probablemente todavía en este objetivo ah ¿cuánto puedo hacer de compras centralizadas? ¿cuánto puedo coordinar? ¿qué está pasando con eh contrataciones a través de catálogos electrónicos? si comparto o no comparto servicios en fin hay una serie de elementos en esa línea y probablemente eh el segundo concepto que está conviviendo hoy día con compras públicas eh es una es una evolución tecnológica y alguien lo preguntaba ¿qué es lo que está pasando con datos abiertos? ¿cómo los datos abiertos se han posicionado para hacer decisiones más estratégicas de compras públicas? hay una serie de ejemplos probablemente los más visibles tienen que ver con transparencia pero ya vemos muchas agencias que están haciendo decisiones a partir de las métricas y a partir de los datos vemos muchas políticas no solamente de datos abiertos en compras públicas sino presupuestos abiertos en muchas en muchas en muchos países y eso permite una una consistencia entre la disponibilidad de recursos la forma en que se utilizan esos recursos y probablemente la siguiente etapa que al menos yo la he visto menos desarrollada es cuán efectivos son esos servicios que termina contratando el Estado en términos de de realmente ofrecer una política pública potente a cada uno de los ciudadanos que finalmente hacia donde deberíamos dirigir los esfuerzos entonces están estas dos cosas hoy día la contratación pública está vinculada a hacer aún más eficiencia y a generar una evolución tecnológica que sea consistente con este nuevo escenario pero no es lo único y y aquí empiezo un poco a enganchar con la temática que ya nos convoca si uno quiere hablar de empresas triple impacto y quiere hablar de de contratación pública sostenible naturalmente tiende a pensar en cómo el Estado está garantizando no solo los elementos económicos sino también los sociales y ambientales de lo que contrase y en términos de los elementos económicos cabe preguntarse si los sistemas de compra estuvieron de alguna forma preparados o tuvieron la posibilidad de ofrecer las herramientas para garantizar una reacción al contexto que vivieron sobre todo durante el primer semestre en términos de los precios para los productos y servicios que requería el Estado sobre todo aquello más críticos naturalmente me imagino habrán visto varios ejemplos pero este es uno de los casos la forma en que aumentó el precio de las mascarillas tapabocas o como le llamemos cada uno de los países significativo en promedio un 300% en muchos países probablemente hasta un 1000% los precios de estos productos que fueron productos de primera necesidad entonces cabe preguntarse si realmente las agencias están buscando estos elementos económicos cómo lo están llevando a cabo y el segundo punto a mi parecer al menos también cabría averiguar qué pasa con los elementos sociales cómo las empresas proveedoras de los gobiernos están respondiendo a esa lógica en términos económicos claro que sí el precio está siendo mandado por los grandes distribuidores probablemente pero en términos sociales cómo está el compromiso cómo están los elementos éticos de las empresas proveedoras del estado cuánto están buscando concretar negocios y cuánto están buscando apoyar a los gobiernos a poder llevar a cabo sus políticas y contar con los servicios que necesitan entregar a los ciudadanos entonces si miramos este otro indicador respecto de los plazos de entrega de los productos más críticos en el primer semestre también nos vamos a encontrar con que hubo unos retrasos bien significativos que naturalmente son del todo explicables pero es un elemento que tiene que estar presente entonces ya comenzamos a observar que claramente los compradores públicos tienen incorporado no solamente el elemento económico sino además el elemento social y por supuesto que también surgió al principio de esta pandemia esta consideración de qué es lo que se está comprando cuáles son las certificaciones cuál es la realidad de los productos y servicios que estoy adquiriendo qué es lo que está pasando con la disposición final de todos estos productos que se están requiriendo contratar dado la crisis que estamos viviendo en este momento y entonces los elementos ambientales se ponen sobre la mesa y cabe preguntarse si todo lo que se contrató cumple con las certificaciones realmente adecuadas en ese enfoque entonces nos damos cuenta que es muy presente la necesidad de tener una mirada transversal de cómo se comportan las empresas y una mirada transversal cuando voy a contratar y yo soy el gobierno todos los casos de ejemplo que se estaban mencionando terminan conviviendo con esta necesidad de una mejor gestión de proveedores de una mejor gestión de empresas mejores servicios para nuestros ciudadanos se van a generar en la medida que logramos esa mejor gestión y que pasa probablemente mucho por los como se señalaba por los compradores por las habilidades por las capacidades por la posibilidad que tengan los compradores públicos de acceder a herramientas para gestionar a proveedores pero habiendo trabajado mucho tiempo en compras públicas me parece que finalmente son las empresas las que terminan movilizando con mucha fuerza a los compradores públicos a un mejor escenario en términos de contratación las empresas tiran con mucha más fuerza porque son las que conocen con mayor profundidad cada una de sus industrias y si uno empieza a ver las pequeñas modernizaciones en materia de contratación pública se encontrará probablemente con que esas modernizaciones han sido impulsadas en industrias donde hay empresas que pueden dar señales importantes sin ir más lejos esa es la forma en que comenzó el desarrollo de la política de compras públicas sustentables en Chile comenzamos pensando en vamos a movernos a la velocidad a la que se está moviendo el mercado porque el mercado va un poquitito más adelante y cuando empezamos a mirar a las empresas ya nos encontramos con que había muchas empresas comprometidas con el desarrollo sustentable y por lo tanto simplemente lo que teníamos que hacer era movilizar esas empresas hacia un contexto en que fueran proveedores del Estado y en esa línea planteando la conversación porque la idea de hoy día y yo he estado tomando mucha nota y aprendiendo muchísimo de todo lo que mis colegas han compartido esta mañana y también de las preguntas que se han realizado me parece que hay algunos elementos que se pueden fortalecer y que han comenzado ya a fortalecerse con la situación en que se está desenvolviendo la contratación pública por estos últimos meses lo primero necesitamos naturalmente mejorar la información disponible y no solamente en términos de disponibilizar y abrir datos sino por cierto que profundizar en la calidad de la información que se registra por ejemplo en los contratos hoy día no tenemos probablemente toda la información que se requiera para hacer un buen análisis de desempeño y cumplimiento de los compromisos de las empresas de los contratos y aquí las empresas de triple impacto tienen una ventaja gigantesca porque están realmente muy habituadas a dar cuenta de cuál es su comportamiento he escuchado con atención el cuarto sector ese cuarto sector tiene dentro de su dentro de su ADN probablemente dar cuenta de su comportamiento y el grave cumplimiento de una serie de compromisos por lo tanto hay un hay un cruce bien interesante y también en términos de mejorar la información disponible las herramientas de registro de proveedores que al principio de los modelos de compras públicas surgían como un elemento simplemente complementario para poder facilitar el procurement a través de las plataformas tecnológicas mi sensación es que hoy día se transforman en un elemento bastante más central hoy en día la contratación pública está mucho más abierta tenemos mucha más información y tenemos gran acceso a las empresas a hacer negocios con el Estado por lo tanto hay una responsabilidad tremendamente interesante para las agencias de compra de poder hacer una consistencia entre sus registros no solamente dentro del país sino por qué no pensarlo regionalmente las empresas tienen una reputación que no subyace únicamente a los países en los que están trabajando directamente en compras públicas probablemente en otros casos están trabajando más hacia el sector privado y una conversación en ese sentido es bien interesante cuando se habla de datos abiertos mi sensación es que aquí hay un espacio muy importante para profundizar en datos abiertos y aquella empresa que es socialmente responsable en un país pueda dar a conocer esa responsabilidad también en otros casos hay información general de las empresas hay verificación de inhabilidades y de normativas y por supuesto calificación como señalaba del comportamiento contractual que se podría perfeccionar hay otro espacio de perfeccionamiento que también va va a ayudar mucho al desarrollo de las políticas de compras públicas sostenibles que es perfeccionar algunas prácticas como la consulta con las empresas yo creo que estamos en una situación que debemos perder el miedo de conversar entre el Estado y las empresas privadas y por el contrario facilitar esas conversaciones porque eso surge en muchas cosas bastante potentes cuando se mencionaba el caso de Chile de la agenda de enfoque de género justamente uno de los valores importantes de esa política fue que se desarrolló sobre la base de conversaciones permanentes con la industria con las empresas y como señalaba mi colega hace unos momentos atrás con una interacción permanente también con empresarias y con reconocer cómo las empresarias pensaban que debíamos enfocar la política pública entonces fue un enriquecimiento bien transversal lo segundo perfeccionar también las aclaraciones que hay un proceso de preguntas y respuestas que muchas veces es mal entendido como una falta de conocimiento como un mal diseño de los pliegos de licitación pero sin embargo esa interacción es muy enriquecedora y permite por lo tanto aclarar dónde hay algunas brechas y dónde hay puntos de encuentro que se deben perfeccionar y lo tercero que ya se mencionó me parece que las ferias y encuentro es algo que se debería potenciar no solamente en el ámbito general sino probablemente en ciertas industrias más verticales con la facilidad que nos está entregando la tecnología y con lo que nos hemos habituado hoy día en las conferencias en este formato la verdad es que este tipo de encuentro debería ser algo que no debería que no debería retroceder finalmente en relación con la innovación que se ha mencionado y me parece que aquí hay un espacio que ha avanzado con mucha fuerza hace dos o tres años atrás hablábamos justamente de la innovación como licitar los problemas no licitar la solución ya diseñada y lo que los compradores públicos tienen que ser capaces de hacer es poner sus problemas sobre la mesa y en la medida que el comprador en una licitación es capaz de poner el problema sobre la mesa entonces se va a encontrar con empresas que van a satisfacer ese problema desde distintos puntos de vista y muy probablemente desde algún punto de vista que sea no solamente más eficiente sino más sostenible que el que presenta otro tipo de empresas aquí sí hay cosas que se deben desarrollar por ejemplo la posibilidad de que las empresas puedan presentar prototipos incluso financiar algunos prototipos o algunas tecnologías para que puedan ser incorporadas con el Estado establecer esta práctica de análisis de mercado por parte de los compradores públicos que es algo probablemente no tan desarrollado y no solamente hacerlo en alguna industria sino además hacer análisis un poco más colaborativo desde el lado de la sociedad civil y los compradores y por cierto una evaluación integral de los proveedores aquí insisto con esa temática me parece que es muy significativa saber con quién está haciendo negocios el gobierno hoy día al menos en algunos países se está trabajando ya en políticas que permiten visualizar quiénes son los dueños finales de las empresas los socios y sociedades que componen una compañía de manera de tener un buen árbol para entender qué es lo que está pasando en relación con las compañías cómo las compañías se comportan interactúan con el gobierno así que mucho espacio de trabajo en esa área finalmente me quedan solo un par de láminas contarles que dentro de los casos que se está trabajando a mí me corresponde trabajar el estudio de factibilidad con el gobierno de Panamá con la oficina de contratación pública en Panamá y la verdad que me he encontrado con una sorpresa muy potente que es que y esto me hace enganchar un poco con la presentación que les estoy tratando de llevar a cabo me he encontrado con la sorpresa de que hay avances muy significativos y el principal de ellos es que ya está incorporada la ley de compra la promoción de las compras socialmente responsables sostenibles y sustentables y en ese sentido la estrategia probablemente para llevar a cabo estudios de factibilidad tiene que ser una estrategia viva y tiene que ser una estrategia que no parta de analizar el mercado y ver con qué profundidad el mercado está preparado sino por el contrario comenzar nuevamente a subirse a la velocidad con que el mercado y las empresas están reaccionando al desarrollo sostenible en todos nuestros países uno va probablemente a mirar y se va a encontrar con que hay un grupo muy importante ya de empresas comprometidas con estos elementos tal como lo señalaban en las presentaciones anteriores incluso con algunas con algunas cifras mi sensación es que el contexto actual ha posibilitado nuevo y positivo espacio en la relación entre compradores y proveedores creo que tanto el quebrar el match entre la posibilidad de reunirse hacer más fácil las reuniones ha sido uno de los elementos pero principalmente siento que el Estado ha estado buscando ayuda en las empresas y eso ha generado un valor significativo la duda que me queda es que si estos aprendizajes van a ser aprendizajes permanentes o son aprendizajes que van a perderse con el paso de la pandemia idealmente tratemos de que sean aprendizajes permanentes de alguna forma deberíamos tratar de desacoplar que la evolución de las políticas públicas esté asociada con ciertos liderazgos ciertos representantes o con agendas específicas que estén buscando las distintas agencias de compras públicas deberíamos tratar de que la evolución de la contratación pública se mantenga en un eje central que es ofrecer mejores servicios y en esa línea y cierro con un ejemplo si hace 10 o 15 años atrás los servicios públicos salían a comprar vehículos para actualizar su parque automotriz con el tiempo lo que empezó a pasar es que estos servicios públicos comenzaron a hacer algunos modelos para evaluar la compra de vehículos con una visión total de la operación y entonces ya no solamente compro el vehículo sino que doy una mirada si este vehículo es más sustentable desde el punto de vista del consumo desde el punto de vista de las normas los certificados y hoy día probablemente con la compra pública innovadora hay algunas agencias que ya han empezado a decir mire yo no voy a salir a licitar la compra de vehículos ni siquiera de vehículos sustentables o no sino que lo que quiero es poder movilizar a mis funcionarios de un lugar a otro y entonces mi licitación es el servicio de desplazamiento de las personas y esa hasta hace 20 minutos atrás esa persona como la más innovadora de las ideas pero justamente con el desarrollo de esta conferencia me puse a reflexionar y no sé si les suena que los funcionarios se mueven para hacer reuniones yo tengo que ir al congreso porque quiero defender el presupuesto y que diablo que estamos hablando si el presupuesto ya lo estoy defendiendo de forma digital las notarías se han digitalizado las cosas cambiaron en los últimos 6 meses y entonces capaz que nos encontremos en un tiempo más con funcionarios que digan mire proveame un buen servicio para lograr que las autoridades puedan aprobar el presupuesto de alguna forma media digital y ya no tengo que comprar autos para que en el caso de Chile tengan que viajar 200 kilómetros a paraíso a sesionar en el congreso esa es mi presentación muchas gracias por la atención muchas gracias Claudio este darle una vuelta más al tema de de ya no pensar producto o servicio ni siquiera solución ¿no? o sea si no es una vueltita más bueno tenemos un poquito más de unos minutitos más para para oírlos ustedes si tienen comentarios preguntas usar el chat también así que bueno los escuchamos en el chat siguen felicitando a los a los panelistas también tenemos un comentario que bueno que que refiere a que la primera reacción con relación al sector privado es el incremento de precios para cubrirse pese a que son empresas sólidas con ganancias importantes es verdad y siempre existe ese sector privado pero también y como veíamos los datos más y más hay una nueva forma de hacer empresa ¿verdad? y de lo que se trata es que esa forma esa nueva forma de hacer empresa sea la la mayoritaria ¿no? y que ojalá de a poquito esos que se comportan de esta otra forma que nos cuenta Mónica que es muy real sean los menos ¿no? y de lo que hemos tratado de estar conversando ahora es del rol y la función de la compra pública para ayudar a ese cambio ¿verdad? ¿alguna pregunta más? comentario más de ustedes hemos ido compartiendo también los recursos en el chat lo seguimos sí Silvina buenos días a todos y a todas bueno yo voy a hacer un pequeño comentario desde la experiencia que he tenido a lo largo de 10 años de una empresa que hace licitaciones quisiera transmitir simplemente las inquietudes que uno ve cuando se relaciona con el sector público aunque mayormente mi trabajo es con Naciones Unidas también incursionado con sector público a mí me parece eh muy buena la iniciativa de querer utilizar la compra pública para dinamizar eh sectores y dinamizar la economía ahora hay que trabajar eh bastante para que eso realmente sea una realidad porque si se quiere dinamizar eh comprando más al sector PYME eh ahí hay que articular en una estrategia un poco mayor no solamente trabajar desde la compra pública sino darle al sector PYME elementos para que se pueda integrar a la estrategia porque si no entramos en un conflicto de intereses por un lado dinamizo y busco objetivos con la estrategia de compra pública pero por otro lado tengo un sector que se está debilitando estoy hablando concretamente en la situación de pandemia en la que estamos para dinamizar dinamizar perdón también hay que tener en cuenta cómo ve la PYME al sector público una PYME tradicional lo ve lejano lo ve distante lo ve complicado y lo ve a largo plazo porque porque a una PYME le lleva por lo menos tres años y esto es en base a mi experiencia con la Ciencias Unidas para acceder a armarse mínimamente y tener eh las bases que se necesita para entrar a licitar que son tres años de balance tres años consecutivos en ejercicio con balance entonces eh primero ya tenemos esos tres años de arranque más el enorme esfuerzo que eh implica prepararse internamente para acceder al primer contrato marco a veces la cantidad de ejercicios en los que uno tiene que participar para llegar al primer contrato marco realmente es extenuante esa es la palabra que voy a usar entonces eh no quiere decir que no sea válido porque el Estado por otro lado necesita este hacer un uso efectivo y eficaz de su de su de su presupuesto perdón pero por otro lado si lo que necesitamos es dinamizar en un contexto pandémico como el que estamos quizás el Estado debiera plantearse también además de contratos marcos acercar cotizaciones o compras de menor volumen y de requerimientos un poco más laxos a lo que son las pymes para que el acrime pueda movilizar sus recursos y hacerlo dinámico este sería perdón muchísimas no muchísimas gracias Silvina es súper importante el punto mientras que que voy dejando reflexionar a los panelistas para alguna reacción también si Marisa si querés puedo ir comentando algo mientras se animan a otras preguntas Silvina yo creo que lo que tiene que quedar en claro es que compras el sector de compras no hace política pública lo que busca es con sus decisiones de compra potenciar objetivos de políticas públicas que están en manos de los organismos competentes los que tienen el conocimiento de fondo que sabe en este caso cuáles son las necesidades los requerimientos cómo apalancar mejor el trabajo que se hace desde el sector pymes eso en primer lugar porque si no compras está metiendo en un terreno en el que no es experto de lo que se trata es de que compras colabore sea coherente y desde ese lado trabaje por otro lado en concordancia con lo que han estado diciendo mis compañeros es fundamental el trabajo articulado con estos sectores o sea desde el ámbito público desde el sector de compras necesariamente hay que trabajar colaborativamente en este caso con el sector de pymes para llenar el camino para generar nuevas modalidades de contratación o nuevas herramientas y mecanismos que faciliten la incorporación del sector pymes a la compra pública si es cierto también que hay mucho preconcepto mucho mucho miedo lo hemos visto por ejemplo con el caso de las compras con enfoque de género como muchas empresas de mujeres no se acercan a la compra pública porque creen que es un mundo masculino un mundo de grandes empresas un mundo burocratizado etcétera etcétera y cuando empiezan a conocer algunas herramientas y algunas facilidades se dan cuenta que no es tan complejo como parecía el trabajo es conjunto y la capacitación y la información tiene que ser para ambas partes para compradores para que faciliten el acceso a determinados sectores y para las pymes para que puedan hacerlo de una manera más sencilla y con menos con menos miedos gracias gracias Marisa si también si claro Marina dale muy cortito era el te exhorto a leer porque sea nuestra publicación pero simplemente para felicitar República Dominicana han usado todo lo que se me puede ocurrir que se puede usar para llamar a las pymes al mercado público y así como decías un contrato enorme dividirlo en lotes simplificar la legislación hacer ruedas de negocios para que conozcan simplificaron la manera de acceder entonces esto que decías es extenuante simplificaron y no solo simplificaron a nivel tramiterío sino que lo pusieron en un app para que la persona pueda ver la licitación y casi que sea checklist les dan financiamiento el mismo gobierno les tiene que dar financiamiento a la pyme por adelantado para que pueda contestar a esa licitación han sacado las garantías que necesitaban digamos las empresas en general para presentarse para las pymes digamos hay un trabajo de confianza enorme en la pyme y una determinación a que la pyme sea la mayor proveedora del estado necesita ante nada o sea necesitas ante nada tener una contraparte de agencia de compras muy determinada porque las herramientas para que puedan llegar las pymes existen en el mundo y no son tan no requiere siempre que pase por un congreso y toda la burocracia y los años que pueden llegar a lograr para que sea legislación se pueden hacer muchas cosas intermedias mi recomendación desde el lado si yo fuera sector privado yo insistiría constantemente a mi contraparte decir quiero acceder quiero acceder por qué no hacen esto por qué no dividen lotes por qué no buscan mejores tecnologías por qué no simplifican eso creo que si ustedes por lo menos le están dando la idea ellos en el caso que no las conozcan por ahí se animan a actuar muchas gracias gracias Marina Claudio sí super gracias muy interesante la pregunta de Silvina el comentario pero a mí me parece que finalmente y no solo en este ámbito sino en general en todas las reformas que se tratan de hacer en compras públicas esto recae en la decisión de un comprador de un funcionario que está frente a un equipo y que tiene que tomar alguna decisión o determinación y que está siendo por otro lado fiscalizado por alguien pongámosle el nombre que sea dependiendo del país en que estamos y este funcionario además de estar siendo fiscalizado por alguien tiene una serie como mencionaba Marisa una serie de políticas públicas que lo tratan de tironear para todos lados porque todos quieren que su agenda esté presente en compras públicas y eso pasa todos los días yo creo que el objetivo debería estar probablemente en fortalecer a aquel funcionario a que haga uso de sus facultades y aquí me tomo un poco el caso de Chile una de las dificultades de la política de compra pública con el foco de género era cómo cambiamos lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años en compras públicas en Chile que es que los funcionarios toman las decisiones que son más explicables o más transparentes y por lo tanto por ejemplo no ocupan el trato directo porque el trato directo es algo que está muy sancionado a una decisión un poquitito más estratégica en donde los funcionarios pueden mirar y decir tengo una serie de opciones que me establece la normativa y opciones como preferir pymes preferir empresas mujeres preferir sectores con menos presencia en la economía curiosamente en el caso de Chile es bastante extraño lo que terminó pasando porque si bien no habían cuotas específicas para las pymes la pymes participa en el mercado público chileno 2 o 2.5 veces más de lo que participa en el mercado en general pero ¿para dónde voy con esta reflexión? ¿Cómo hacemos que ese funcionario pueda tomar una decisión mejor respaldada? Y vuelvo entonces y ahí se empiezan a enganchar todas las temáticas un buen registro de proveedores una buena política de datos abiertos buena información de cómo se comportan las empresas de manera que los funcionarios puedan realmente evaluar en las licitaciones el grado de cumplimiento y se van a encontrar probablemente con que las empresas lideradas por mujeres tienen mejor grado de cumplimiento no sabemos por qué todavía pero sí se ha demostrado con cifras que hay niveles de cumplimiento mejores versus las empresas que no tienen presencia de mujeres en su directorio cosas de ese tipo ¿cómo hacemos que el funcionario tenga una decisión mejor respaldada? Muchísimas gracias a Claudio y también a todos los participantes también vemos Franco respondiendo a alguna de sus consultas en el chat bueno se nos ha terminado el tiempo así que de verdad agradecerles a estos panelistas creo que de lujo que hemos tenido y sobre todo ustedes por todas las preguntas por el interés reiterarles que tenemos entonces todos estos recursos compartidos en el chat y entiendo que Pro Córdoba también en su portal de YouTube y también en redes sociales está compartiendo estas herramientas y entonces también extenderles sobre todo a la agencia Pro Córdoba el agradecimiento por generar este espacio por esta invitación y espero que haya sido una instancia muy útil para todos para animarnos a pensar en el gran agente de cambio que pueden ser las compras públicas y en el gran agente de cambio que son las empresas para ese mundo mejor que todos que todos añoramos y que más necesitamos en este contexto de la pandemia muchísimas gracias a todos muchas gracias Carolina y a todo el panel felicitarlos le vamos a poder decir a Elena de OEA de que misión cumplida cuando ella prometió un panel de lujo este es un panel de lujo realmente y quiero también destacar algo de lo que ha sucedido hoy aquí están presentes creo que todos los actores en este grupo quiero decir de que se encuentra la red federal de contrataciones gubernamentales de Argentina Karina Rivas que estaremos allí están los gobiernos subnacionales gobierno de San Juan el gobierno de la provincia de Córdoba de Misiones de Chaco hay de otros países Julio Fajardo Colombia con quien hemos hecho capacitaciones también y empresas entonces también tenemos las empresas y tenemos organismos como agencia Pro Córdoba Mónica Nandino preguntó desde otro lado desde otro rol con el otro sombrero como comentaba Mónica pero Mónica diríamos justamente la coordinadora de la red federal de las agencias de promoción de exportaciones es decir era de nuestros lados entonces cuando Claudio comentó de que uno de los puntos importantes era facilitar conversaciones con las empresas creo que hoy se hizo este microclima en donde lo encontramos a Adrián García de La Pampa que los veo y gracias por participar diríamos y en donde uno puede escuchar desde el otro lado o sea escuchar a Silvina diríamos de una empresa de Córdoba Charlie de una empresa que es de Buenos Aires es decir cuáles son las necesidades cómo se ve desde el lado de la innovación de las dificultades porque todos ellos tienen experiencia entonces creo que generar también estos diálogos son muy buenos para ponerse en el rol del otro en qué se puede aportar y desde allí integrar esta visión con los grandes expertos que son ustedes con estos proyectos que están llevando llevando a cabo entonces nosotros cuando desde la agencia tenemos este servicio de capacitar a las empresas en participar en compras públicas siempre decimos que estamos en América en un proceso por un lado se están capacitando a los compradores el área de las compras gubernamentales nosotros estamos haciendo los esfuerzos sencillos pequeños pero para capacitar a nuestras empresas y que participen en compras públicas creemos entonces que los organismos como agencia de promoción de exportaciones tenemos un rol muy importante que podemos contribuir que es acercarles porque somos las partes no interesadas pero sí diríamos interesadas por nuestras pymes y también que evaluamos que la compra pública es importante con las características que ustedes están mencionando entonces también proponerles también a ustedes y dejarles también esta posibilidad que nosotros como agencias podemos ser facilitadores de estos contactos para que esos diálogos puedan también ser posibles así que felicitarlos a todos cada uno desde su rol nos quedamos con muchísima información agradecerles la generosidad también de todos ustedes con sus conocimientos amplios con todo el material que han estado difundiendo también por allí por el chat así que me quedan nada más que las palabras estas de felicitaciones y realmente le vamos a decir a Elena de OEA panel de lujo misión cumplida muchísimas gracias y buenos días para todos saludos y muchísimas gracias gracias a todos gracias saludos a todos 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 saludos a todos